Receta pendegusta interenta, porque esta hace y el té, como es mi tema día de las madres, se llevan a las tortas. Biscochuelo para torta de cumpleaños con solo 4 ingredientes. 200 gramos de harina leudante, 200 gramos de azúcar, 6 huevos, esencia de vainilla o vainilla azucarada. Preparamos las claras a las yemas. Añan de fruta ya batí. Añan de fruta ya cargada, añan de claras y fruta con batidora y por ahí te va a medallé con de S.A. Hoy voy a todos allá para mí la dirección, pero voy a cojar una pichagua batidora. La nieve, añan de azúcar. Eso es lo que te añade hoy. Super esponjoso. Una delicia, añan de fruta. Añan de harina. Añan de fruta, 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 añan de fruta. Añan de fruta hasta el horno, horno 180 grados por aproximadamente 30 a 40 minutos, dependiendo del horno hoy me hay que hacer la llave de bizcochuelos hoy voy a abrir un poco de agua y de repente me voy a enojar porque me voy a enojar porque me voy a hacer la llave de torta entonces vamos a ir a la llave de bizcochuelos y ahora voy a ir a la llave de bizcochuelos y ahora voy a estar todo bien 10 minutos y ya estoy a la llave de bizcochuelos y ahora voy a comer la llave de bizcochuelos la llave de bizcochuelos la llave de bizcochuelos 2 cucharadas de azúcar impalpable esencia de vainilla de incolorante opcionante medio limón 2 claras de hue la llave de azúcar para nieve a punto de nieve la llave de azúcar impalpable esencia de vainilla esencia de vainilla hay abatillas jugo de limón ah, último en abatillas la llave de azúcar apunchamos a cibera opcionante éramos a cibera colorante con vainilla al punto rosa y ahora se llegué allí a la llave de decorador aquí hay una taladera está muy bien y probamos inscripción Por tres capas de bizcocho, vamos a poner almíbar en la primera capa, la crema pastelera, relleno en ambos, en la primera capa, vamos a poner almíbar, y vamos a poner el dulce de guayaba. Vamos a poner la torta, y a ver, vamos a poner cocos rallados, a durazno, a poner una de cora. Listo, el año de pastel, que era la solución para los cumpleaños, Día de la Madre, Día de mi padre, algún cumpleaños en la casa, que harán posteas, un culeno en el tercero, y me he hecho un mila de chantilly, pero es porque andamos en que la heladerape, esta tiempo, y vamos en que vean heladerape, ya hay que un buen tiempo, un buen rato, que aplica tú y vean, y yo puta más llorada, que trae la llan de torta. ¡Gracias! ¡Gracias!